vamos a leer una leyenda en la página 104 es de las aguas de churín verdad si todos están conmigo si quiero matías carrera otra vuelta joshua ángelo esmeralda quiero la pantalla gracias la única que tenía dificultades y que ella normalmente ponía aquí está hasta grecia está incluida ve así que ángelo y joshua quiero verlos todos los 22 niños que están aquí los 21 ya estoy esperando ángelo 104 104 y cada uno va a leer un párrafo ya desde el título grecia figueroa puedes leer mi amor sí mis ya de las aguas de churín en el en el antiguo perú allá por la época en que dioses y diosas inferiores al dios inti y a la dios quilla diosa diosa quilla se paseaban por las tierras del que sería un gran imperio ya existía la diosa riti que significaba nieve muy bien hasta ahí mi amor hasta ahí el dios inti para los antiguos incas era el dios sol la diosa quilla era la luna y dice que en esas épocas también ya existía otra diosa diosa que era la diosa riti que significaba mis nieve por favor levanta la mano el que quiere hablar el que desea hablar levanta la mano y yo lo escucho y le doy permiso a ver rodrigo mis que página no escuché 104 ay a mi perdón 104 hijito bien estamos leyendo otra leyenda otra leyenda ya a ver continúa masa o tienes libro masa o mis tienes libro el libro de comunicación a ver sí sí tengo ya mi amor segundo párrafo ok ¿cuál párrafo? 104 segundo párrafo ay ya viste ya acá está lo malo de la nieve no la nieve la nieve no cae la nieve no cae en la costa ni en la selva sino en la sierra cuando baja la temperatura pero goza de gran simpatía entre los pobladores pues hace que los niños pueden con ella tirando sus copos o formando siluetas tan variadas como graciosos ajá ajá miren qué interesante ¿no? la nieve no cae en la sierra en la selva no hay lugar en la selva y en la costa tampoco pero sí en la sierra ¿verdad? y ellos cuando es navidad seguramente disfrutan esa navidad con copitos de nieve así como a veces hemos visto a mí me encantaría pasar una navidad que nieve que haya nieve me encantaría Adrián ¿quieres decirme algo hijito? a mí también porque aquí no hay nieve sí pues aquí no hay nieve un muñeco de nieve y acá es verano todavía ¿verdad? acá es verano un muñeco de nieve Adrián lee el tercer párrafo lo malo de la nieve lo malo de la nieve es cuando sale el sol desaparece lentamente dejando tan solo una pequeña humedad la nieve es delicada y casi tibia entre las manos que la reciben con cariño el hielo del granizo en cambio cae con ruido y tarda más en transformarse en agua porque es más pesado y macizo que la nieve delicado el granizo no tiene nada porque cuando cae sobre las cabezas hace decir en la sierra generalmente cuando algo lo vean o cuando hace mucho frío dicen alalau chiri chiri eso ¿qué significa? ¡ay! ¡qué frío! lo dicen en la sierra alalau y el granizo son como trozos de hielo no es nieve son trozos de hielo como piedritas que caen que caen yo una vez cuando estuve en el Cusco nos fuimos al hotel y esa tarde yo había llegado en la mañana al Cusco en la tarde empezó a granizar y se escuchaba en el techo como que estaban tirando piedras así ¿qué es eso? y el dueño del hotel nos decía está granizando señorita estás granizando ¡ah! dije está granizando salía a la ventana y veía como los trocitos que parecían piedras trocitos de hielo como los como los adoquines así caían caían al piso y se volvían pues agua después porque eran trozos ¿te puedo decir algo? sí Uriel ya perdón por no avisar pero quería hablar sino que un día cuando yo fui a fui a Juliaca porque mi mamá trabajaba creo que ahí y este y ahí un día cuando estábamos en el cuarto empezó a granizar ajá claro empezó a caer bolitas como de hielo roca claro claro es muy diferente a la nieve ¿verdad? nieve y granizo son cosas diferentes son frías pero son cosas diferentes yo leo la siguiente ¿ya? pues bien se cuenta ahí empieza la leyenda se cuenta que una noche había nevado mucho y que observando esto los niños de tres pueblos aledaños se reunieron en la tierra de la meseta de Ollón para jugar con la nieve la algarabía de los pequeños era desbordante se les veía tan felices algarabía es alegría ¿verdad? desbordante era que era extrema sí estaban súper felices continúa Luciana Torres sí tan felices tan felices que complacida logrando la diosa Riti pidió a la diosa que permitiera hablar a través de la ansia con el gran Inti ajá muy bien miren estaba tan felices que complacida con lo que estaba logrando la diosa Riti que era la diosa de la nieve pidió a la diosa Killa que era la diosa la luna que le permitiera hablar a través de la distancia con el gran Inti o sea con el gran sol ¿ya? déjame jugar con ellos por más tiempo señor llena el valle de nubes para que tus poderosos rayos no me destruyan y los niños puedan seguir jugando le suplicó pero Inti le hizo ver continúa continúa por favor Ángelo Bautista continúa a ver tú eres agua y tienes la suerte de ser múltiple para tus obras de bien como agua puedes calmar la sed y refrescar los cuerpos de los hombres y animales hacer geminar todas las plantas del mundo y darles alimento igualmente como nieve puedes cubrir los bosques y campos con tu bella blancura me pides que cambie mis reglas porque quieres beneficiar a un grupo de niños miren lo que les pedía en esta leyenda les pedía la diosa ¿cómo se llamaba? ángel ¿cómo se llamaba esa diosa de la nieve? ¿Inti? no la diosa ah la diosa Riti Riti le decía por favor este Dios Dios Inti déjame un poquito más de tiempo yo quiero estar más tiempo porque los niños se nota que están felices con la nieve ella quería entonces el el Inti el Dios Inti le dijo todas las cosas que que ella podía hacer ¿no? tú eres de agua le decía tú eres de agua y tienes suerte de ser múltiples para tus obras de bien como agua ¿qué hace? cuando tomamos agua nos calma la sed ¿verdad? como agua puedes calmar la sed y refrescar Matías Matías y refrescar los cuerpos de los hombres y de los animales también puedes hacer germinar todas las plantas del mundo ¿cierto? y darles que el alimento igualmente como nieve dice puedes cubrir los bosques y campos con tu bella blancura y aún así quieres que cambie mis reglas para beneficiar a un grupo de niños vamos a ver qué le contestó José qué le contestó la diosa Riti a ver con este lee mi amor es que en la página 105 arriba a mí su micrófono no se le quiere prender sí Josécito ¿no puedes hablar? ¿no? ya José no hay problema escucha Josécito José José no hay problema hijo no hay problema si no no puede funcionar tu micro ya a veces pasa eso no te preocupes ya no te preocupes la próxima te vuelvo a llamar ¿está bien? a ver David lee ¿puedes leer tú? sí miss es que algo ponía con mi micrófono ya lee la nieve no en la página 105 mi amor arriba es que en el es que en el fondo soy agua y tan noble como tú dijo Riti lo he hecho hecho está pero para satisfacerse tu espíritu bondadoso un repito mi amor para satisfacer tu espíritu bondadoso sent nuevamente que emerjas a ver a ver haré que haré que emerjas muy caliente en algunos lugares que tú que tú elijas tus aguas tendrán la virtud de curar enfermedades y tus chorros y pozas serán visitados por gente que verá que tú como agua y en cualquier estado realizarás múltiples obras de bien sabés bien que sin ti no hubiera vida en la tierra ¿verdad? oh qué bonito ¿no? claro que es una es una leyenda pero se trata de explicar en esta leyenda chicos las múltiples utilidades que nosotros tenemos con el agua no solamente es que tomamos agua ¿verdad? sino que también gracias a la lluvia que también es agua las plantas se alimentan y crecen y no solo eso les cuento algo cuando yo fui a la selva fui a Rioja pasé por Mollobamba y entre esos lugares hay aguas termales es lo que dice acá el gran Inti dice voy a hacer que emerjas muy caliente y había aguas calientes unas pozas donde salía el agua muy caliente y hasta salía con humo ¿por qué? porque eran aguas no solamente que había calor sino agua que tenían unos componentes unos minerales especiales que te curaban algunas enfermedades de la piel o algún problema de reumatismo o sea de dolor en los huesitos a ver Adrián ¿quieres hablar? Misa esas aguas son curativas esas aguas son como curativas sí mi amor hay en la selva y hay otras en no sé dónde sí hay bastantes acá en la costa norte también hay Adrián levantó la mano y yo le di permiso hay en la costa norte en Churín también hay en la selva y en muchos lugares hay aguas son aguas curativas son como aguas que te aguas termales aguas curativas y hay otras que todavía tienen un mineral este azufre son aguas azufradas creo que le llaman las más calientes son las las que curan la mejor hazlo muy bien a ver este angelito lee mi amor la nieve la nieve la nieve agradeció espera dónde estoy tercer párrafo de esa página la nieve agradeció la nueva la nieve agradeció la nueva cualidad a ver no te ubicas la nieve agradeció la nueva cualidad la cualidad que estaba recibiendo pero tuvo que escuchar la voz enérgica del poderoso dios no pidas otra vez que cambie nada de lo que está hecho a ver espérate ángel ángel haz con una voz poderosa no me pidas otra vez a ver no me pidas otra vez que cambie nada de lo que está hecho tus niños gozarán ahora con tus formas y blancura y gozarán también cuando brotes de la tierra con agua caliente como para endurecer un huevo oh muy bien ángel muy bien esa voz potente que hablaba el dios sol muy bien aplauso para ángel muy bien bien miren tantas utilidades miren esta leyenda esta leyenda lo que pretende dar a entender es como como qué utilidades tiene el agua para nosotros para el ser humano para los animales para las plantas esta leyenda trata de eso a ver entonces dijo con voz gruesa así poderosa y enérgica no me pidas otra vez que cambie nada de lo que está hecho así habló entonces que sigue a ver Matías Carrera tienes libro ¿tienes libro papacito lindo? ¿tienes Matías? sí ya y los rayos del sol y los rayos del sol iluminaron y calentaron de la nieve del valle de John como tenía que ser abandonó los niños en lugar abandonando abandonando hijo abandonando los niños el lugar con con la tristeza de Riti más cumpliéndose el nuevo designio 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 en un pueblo llamado Chuching 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 el más alto de los pueblos de Ollón de entre rocas salió un gran chorro de agua muy caliente que los pobladores emposaron después ajá ahí está contando cómo es que se comenzaron a salir las aguas termales las aguas calientes ¿verdad? y la gente comenzó a ponerla a emposarla dice le pusieron de repente piedras para que estuviera ahí el agua calientita para poderse de repente bañar y poco a poco fueron descubriendo que tenía muchas cosas que ayudaban a la salud muchos minerales para ayudar a la salud de las personas ¿cierto? pero qué pena ¿no? se fue dicen iluminaron los rayos del sol y calentaron la nieve del valle de Ollón y los niños se quedaron tristes pobrecitos ¿no? pero en un poquito aquí otro poquito acá y siempre la nieve en la sierra llega a todo lugar pero por temporada ¿cierto? en el invierno a ver quiero escuchar a Xiomara el humeante el humeante líquido se filtró a poco tiempo por las extrañas de la tierra y bajo al pueblo de Churín brotando en el manantiales de variados componentes que curan diversas enfermedades los habitantes de hoy los llaman baños de la juventud baños de fierro pozo de los novios baños la meseta y otros ajá muy bien Xiomara justo les decía que también había en Churín y esto precisamente se trata de Churín ¿verdad? dice que allí empezó a salir unos manantiales con muchos componentes muchos minerales que tenía el agua y que hacía que saliera el agua caliente porque salía del subsuelo y tan calientitos que curaban algunas enfermedades y los habitantes dicen que le llaman baño de la juventud porque dicen que los que se bañan en ciertos en ciertas aguas termales no van a envejecer mucho así dicen baños de fierro que ayudan a las personas a ser más fuertes de repente a no estar anémicos posa de los novios no sé por qué lo llamarán así baños la meseta tampoco sé y otros son varios baños que les llaman los baños de Churín leo el siguiente párrafo las posas de Churín reciben a turistas extranjeros y nacionales todos los meses del año el cielo diurno es de un azul intenso y el nocturno se aprecia con millares de grandes estrellas que parecen estar al alcance de la mano sus aguas son calientes pero no tanto como las de Chiu donde sí se pueden endurecer huevos y hacer decir achachau a los que empiezan a bañarse ¿se acuerdan cuál es la otra expresión que decían Kevin ¿te acuerdas la otra expresión que decían las personas de la sierra que ya no decían achachau sino ¿te acuerdas? que lo hemos leído al alau al alau ¿verdad? en la sierra en la sierra dicen al alau chiri chiri ¿qué significará eso? al alau ¿qué significará al alau chiri que frío ajá que hace frío y acá dice achachau ¿qué significará achachau? el calor que tiene calor que tiene calor que quema mucho al alau sí muy bien muy bien chicos hemos terminado esta lectura ahora vamos a poder hacer la comprensión lectora pero pero antes hay un cuadradito que dice ¿qué cualidad le otorgó el inti a la diosa Riti en la parte de arriba de la página 105 ¿qué cualidad le otorgó el inti a la diosa Riti? ¿qué cualidad le otorgó cuando ella le decía ella le decía por favor Dios yo quiero quedarme más tiempo que ellos que los niños jueguen con el con la nieve el a ver Luciana Torres la sabe a ver dime Luciana le dio que tendrían la virtud de curar enfermedades ¿por qué? ¿por qué? ¿cómo iba a salir? ¿cómo iba a presentarse el agua? ¿cómo se iba a presentar? Churros y cosas eran visitadas por gente que verá tú iba a presentar iba a salir del subsuelo ¿cómo? caliente ¿verdad? ya no iba a salir heladita en algunos momentos no fría iba a salir caliente para ayudar a mucha gente que necesitaba ¿verdad? entonces respondemos aquí ¿qué cualidad le otorgó el Inti a la diosa Riti? salir como agua caliente de algunos lugares y poder curar enfermedades vuelvo a repetir salir como agua caliente escriban chicos escriban salir como agua caliente de algunos lugares salir como agua caliente de algunos lugares y poder curar enfermedades y poder curar enfermedades ángel ¿qué deseas hijito? te cuento algo yo fui a Churín chócatela yo también fui yo pero fui en el aventurero yo no fui en bus porque los buses yo quería a las cinco pero ningún bus salía a las cinco así que decidí tomar una minima pero a regreso tomé un bus hasta Lima que me llevó hasta Luna Pizarro ah ya muy bien hijito ya continuamos ya a ver vocabulario macizo a ver ángel leeme abajo está el vocabulario ¿qué significa macizo? macizo que está formado por una masa sólida sin huecos en su interior algo macizo es algo compacto algo duro ¿esto será macizo? no porque tiene hueco no es macizo no es algo macizo es como una piedra no es porque sea pesado sino que algo que no tiene huecos dentro ¿ya? complacido ¿qué será Adrián? lee por favor satisfecho contento muy bien y designio Xiomara propósito o proyecto que alguien tiene tiene de hacer determinada cosa que alguien tiene de hacer determinada cosa muy bien ahora sí nos vamos rapidito a responder la página 106 comprendemos la leyenda ¿ya? número 1 ¿cuándo y dónde ocurren los hechos narrados en la leyenda? ¿alguien conoce? ¿alguien sabe responder eso? a ver Adrián ¿en Lima? los hechos ocurren en en Lima ya en Lima y dónde y fue en el año ¿no dice el año? no 1957 no ¿dónde dice eso? no eso es cuando lo escribió está bien está bien adiós fue en la sierra creo ajá no escuchen cuando los hechos ocurren en el antiguo Perú escriban los hechos ocurren Adrián escribe mi amor los hechos ocurren en el antiguo Perú los hechos ocurren en el antiguo Perú los hechos ocurren en el antiguo Perú coma mamá ¿se puede pasar un tejador? antes del imperio incaico uy antes todavía que se formara el imperio incaico antes del imperio incaico coma en la meseta ¿de dónde? de Ollón en la meseta de Ollón Ollón es con mayúscula escribe hijito Masao escribe mi amor Ollón es con O mayúscula Y y tilde en la segunda O Ollón Ollón ¿puedes repetir por favor? un ratito voy a escribir Ollón ¿lo ven ahí? ¿lo ven chicos? sí ya vuelvo a repetir lo que ocurren en el antiguo Perú coma antes del imperio incaico coma en la meseta de Ollón en la meseta de Ollón en la meseta la dos ustedes lo van a pegar ya cuando terminemos la clase porque ya nos falta poquito ¿en qué orden ocurren los hechos de la leyenda? vamos a numerar del uno al cinco a ver ¿cuál será el uno? a ver voy a leer ya complacida con lo que estaba logrando la diosa Riti pidió a la diosa Killa que le permitiera hablar con el gran Inti el otro el dios se negó a aceptar el pedido de la diosa Riti a cambio le anunció que desde ese momento brotaría de la tierra como agua muy caliente para curar enfermedades miren vamos a hacer algo chicos lean y luego me dicen ¿cuál será el uno? ¿cuál será el dos? ¿cuál será el tres? ¿el cuatro? ¿y el cinco? a ver ¿quién podría decírmelo? no hay cinco solo son tres no son cinco del uno al cinco y si alguno sabe cuál es el número uno me avisa David ¿sabes? a ver David en el tercer cuadrado ¿ya? sí en el número tres no Miss en el tercer cuadrado de los cinco cuadrados en el tercero el nuevo designio se cumplió en un pueblo llamado Chillín entre rocas salió un gran chorro de agua muy caliente ¿y a ese qué número será? ¿el uno? no porque ahí estaba saliendo el agua muy caliente ¿qué pasó antes? antes pasó otras cosas este no es el número uno Miss entonces ese es el cinco no es el tres creo Miss no tampoco más es el cuarto el cuarto el cuarto pues es el cuatro ya tenemos un número ya el cuatro ¿qué más? a ver ¿quién sabe? a ver Gabriel ¿cuál es el cuatro? Gabriel ¿qué quieres preguntar? ¿qué pasa Gabriel? cuéntame ¿cuál es? ¿el cuatro? ¿cuál es el primero? ¿el primero? ¿cuál es el primero? a ver yo estoy preguntando eso Miss la primera es la el primer cuadradito muy bien Grecia el primero es el primero complacida con lo que estaba logrando la diosa Riti pidió a la diosa Killa que le permitiera hablar con el gran Inti ese es el número uno Miss la última es la última la última un ratito un ratito un ratito un ratito chicos a ver primero a ver Esmeralda la segunda es el último no 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 Miss digo que la segunda es la segunda un ratito primero Renzo Matías que estaba levantando la mano a ver Renzo digo que la última es la cinco no ah dice no es la cuarta David 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 la segunda es la segunda no señor ya pero no adivinen la segunda es la tercera es la cuarta no adivinen no adivinen es la tercera levante la mano creo levante la mano ya hemos descubierto el uno ahora el segundo el segundo ¿cuál será? ¿qué número será? a ver Masao la tercera es el número tres el número tres o sea primero es el uno en el cuadradito en el segundo cuadradito es el número tres en el tercero es el número cuatro que ya lo encontramos a ver ya nos pasamos la hora ya me dijiste te iba a decir falta un minuto después es el cinco y el último es el dos a ver voy a volver a repetir uno tres cuatro dos yo ya sé ya la cuarta es el cinco y la cuarta es el cinco y la última uno tres dos cinco dos ajá bien chicos uno tres cuatro cinco dos no hemos podido terminar lo vamos a terminar de repente mañana si Dios permite ah si ustedes pueden ir avanzando me parece excelente que lo vayan avanzando ya nos vemos el contrario la página noventa hasta el punto de clase y